Cae la derecha edófila en Chile. Los aliados de Milley en ese país fueron filmados abusando de menores. Lo peor de todo es que defiende el presidente del partido a su padre de que fue filmado sin su consentimiento, cuando se ve que es una menor la que sale en el video. Esto no es nada nuevo. La ultraderecha son todos edófilos degenerados. La casualidad es que siempre estén a favor de la edófila, como Milo Yanniopoulos, que es un seguidor de Donald Trump, y recordemos que Trump era amigo de Jeffrey Epstein, el mayor edófilo de la historia. Chile, la derecha, tiene campos de edófilos. Recordemos que Pinochet proveía de niños a la colonia Dignidad, que era un lugar donde iban los edófilos, donde tenían niños, que la dictadura chilena y argentina proveían. Solamente en Chile, en Argentina pasó lo mismo y sigue pasando lo mismo, que es lo más triste. 40 días se perdió un niño y miren cómo este genocida, que era amigo de Pinochet, este militar desapareció niños con su esposa, que se dedican a esa actividad ilegal. Eran empleados de él y se asociaban con la gente de Chile. No es coincidencia que el ultraderechista Javier Milay tenga denuncias por edófilo y por distribuir contenido de menores. En medio de los chicos desaparecidos por esta red de trata, Milay quiere legalizar la venta de niños. Una aberración, porque eso es la derecha. La derecha no te ve como un ser humano, no ve a los niños como personas, lo ven como mercadería que se puede comprar y vender. Es sabido que los que acceden a esos negocios son gente billonaria, que paga hasta 50 mil dólares por estar un ratito con esos nenes para hacerlos sufrir y torturarlos y abusarlos, lamentablemente. Recordemos que Jeffrey Epstein, el amigo de Donald Trump, para ser cliente de él, de estos edrastas, tenía que tener más de mil millones de dólares. Ojalá que en Chile hagan justicias con estas personas que son unos edófilos, tienen que ir presos. No puede ser que sean presidentes del Senado y presidentes de partidos de ultraderecha. Aquí en Argentina se manejan con total impunidad este militar y su esposa libertaria del partido de Milay. Parece que tenían muchas cosas en su celular y el gobierno está encubriendo parece todo esto. Fuerzas a los chilenos y por favor no se dejen como estamos pasando acá en Argentina. Para toda la gente que piensa que porque tenés plata sos más honesto, no. Los que tienen plata acá por lo menos cada vez quieren más. Los que tienen plata acá están en esas cosas oscuras porque como están al pedo todo el día, el ocio, la madre de la desgracia. Han probado todas las fiestas, todos los hombres, todas las mujeres y empiezan con estas cosas prohibidas. Porque no es casualidad que todos los billonarios estén en esta red de edofilia. Gracias.